Bueno, mira, yo soy un competidor que a diferencia de otros yo no regalo nada a nadie, Jaime. Sí, y lo he notado, por eso te lo pregunto. Exacto, todo lo que uno tiene que alcanzar algo, tiene que alcanzarlo compitiendo, tiene que ganárselo. Al menos yo soy así. Y a eso me refería con las dos semanas y media de paras que he tenido. Mira, ¿por qué me gano rayo? Dos veces se me cayeron el pañuelo, dos veces. Y eso no puede pasar. Si no se me hubiese caído el pañuelo, yo le hubiera ganado rayo. Pero lamentablemente eso pasa cuando está fuera de la competencia. No pasa nada, está bien, ganó la primera. Como lo dije, confío en él, tiene mucho que dar y faltan muchas competencias todavía.